Desde tus oídos hasta tu corazón, corazón vibra. Cuidado a estos ataques diarios que no se pueden denunciar. ¡Arr! ¡Arr! ¿Cómo no se pueden denunciar? ¡Con efecto! ¡Guárdala, guárdala! Listo, ya, ya, ya. Guardela no, guardia, guardia. ¿Guardela, patrulla? Ah, no, 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 siquiera no. Entrenos, entrenos. Ataques diarios que no se pueden denunciar. Es el título del estudio de hoy, para que tengamos cuidado. Caminemos alertas, por favor. Y todo comienza con un extra. ¡Extra! ¡Extra! Señor policía, requíseme a mí, yo estoy sano, te voy bien. A él, a él. Ataques diarios que no se pueden denunciar. ¡Arr! ¡Le robaron la carne de la coca! ¡Coca! ¡La carne de la coca! ¡Le robaron la carne de la coca! ¡Ay, no! Eran cuatro albóndigas. ¡Ay, tres! ¡Qué triste! O que le roben a uno el postre de la coca, no, eso es muy triste en la vida. No, pero es que... No, no, pero es... No, la carne es lo más grave, Karen. La carne es lo más grave. No, el postre es lo más grave. Cada uno vela por sus intereses, ¿no? No, pero es que la carne es la que nos da la energía para poder trabajar el resto de la tarde. La proteína. La más energía al postre que la carne. ¡No! ¡No, la proteína! ¡Bueno, a mí, sí! Seamos libres cada uno. El postre de Aset. Alguno debe estar diciendo por allá, no, a mí el arrocito. Entonces, entre gustos no hay disgustos. No, pero sin carne es como si no hubiera almorzado. ¡Qué tristeza! Sí, sí, sí. O espero que atrapen los criminales que asaltan las cocas a eso de las once de la mañana para completar la suya. ¡Cuidado a estos ataques diarios que no se pueden denunciar! ¡Arrr! ¡Arrr! ¡Arrré, mi comandante! ¡Años! Sin que un compañero le devuelva el libro de poemas que tanto le gustaba o el del amor en los tiempos del cólera. ¡No! ¡Cójalo! ¡Cójalo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡No, no, no! ¡Él lo tiene, señor Oficial! ¡Agárralo! ¡El de Borges! ¡El de cuentos de Borges! Justo. ¡Hagan lista! Pero con el libro de poemas le hice un favor. ¡Él lo tiene, señor Oficial! ¿Por qué? ¿Cómo así, David? ¿Qué dijo David? David, usted sí no entiende nada de poesía, ¿no? ¿Qué dijo David? ¿El de poemas le hicieron un favor? ¡Qué triste! ¿Usted cree que la poesía es? Y Karen como el postre se ofendió. ¡Qué triste! Me imagina Karen leyendo un libro de poemas y comiéndose el postre sin almorzar. ¿Eso? Yo tengo un libro de Borges. Sería un super plan. ¡Uf! Sería un super plan. Me invita. Yo tengo un libro de Borges, se lo va a regalar a Karencita. Gracias, Maxito. A mí me da tanta piedra a los que no devuelven y creen que es normal no devolver. Yo rompí amistad con un amigo que llegó a mi casa hace 10 años. Y se me llevó toda la colección de Bobby McFerrin que había yo comprado con tanto esfuerzo. Casi 12 CDs. Pero fíjese, Maxito, que es como que llegan tarde. Lo mismo. Le están robando no libros sino tiempo. ¡Uy! Eso que tiene que ver. ¡Uy! ¡Uy! Eso que tiene que ver. Ay, que a usted le moleste que le roben los libros y a mí que me roben el tiempo. ¡Uy! ¿No? No tiene que ver. Sí, se tiene que ver. Abrácer a Toyo. No. Yo puedo. Está borracho. Cargo en mi sí. Tranquilo, Maxito. Erogado. Sí, sí. Que Toño y Pollo están pensando que Bobby McFerrin era el del libro de poesía. No, yo sé que es Bobby McFerrin. ¿Es el que inventó el Ferry? Sí. Yo también. Es el cantante que inventó el Ferry. No sé si no saben nada. El tipo no me los devolvió ahí por mí. Ojalá estuviera en prisión. El de McFerrin y asociados. Eso. Eso, sí. En fin. Ay, el tiempo y mis... No, no, no. Cuidado a estos ataques diarios que no se pueden denunciar. ¡Arrr! ¡Arrr! Número nueve. Usaron su jabón personal y tiene tres pelos crespos enrollados. ¡Ay, no! ¡Policía! ¡Policía! Yo estaba a punto de desayunar. No trajo jabón, usó el mío. Pero bien hecho por no usar jabón líquido. Fuera de eso no están enrollados, están clavados. Bien hecho. La clave hoy en día es el jabón. Sí, líquido. Líquido y protex para las axilas. Pero eso no rinde. ¿Qué no rinde? Uno se ha hecho un montón de jabón líquido en la mano y medio tarro ahí. Pues tiene que sacarla de la ducha. Tampoco. O sea, no la ponga debajo del... Ah, claro. Si pone debajo de la ducha el jabón líquido ahí sí grave. ¡Ah! Igual que navaja. Oiga, ustedes, ¿por qué me vigilan en el baño? La rama de cada agua se empieza a deshacer. No me vigilen en el baño. Bueno, está bien. Cuidado a estos ataques diarios que no se pueden denunciar. ¡Arrr! Top número ocho. Dejó la sesión de Facebook abierta y los compañeros adrede. Y le escribieron un estado afectando su personalidad y alterando su tendencia sexual. ¡Ay, Dios mío! ¡Policía! ¡Fue Yao! Maduren. ¡Maduren! ¡Policía fue Yao! ¡Maduren! ¡Fue Yao! ¿De verdad Yao no madura? ¡Policía fue Pipe! ¡Yao! Ya, ya. Ya los capturaron. Ya están capturados. Nunca más. Pueden irse de su puesto y dejar su sesión abierta con tranquilidad. Porque nunca más va a pasar. Nunca más ya capturaron a Yao. Cuidado a estos ataques diarios que no se pueden denunciar. ¡Arrr! ¡Arre, mi comandante! El que no pidió papitas fritas está robando de su porción sin agrandar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué piedra es eso! ¡Y sin agrandar, conchudo! ¡Dios mío! ¡Sin agrandar solo son cuatro papitas! ¡Me quedan tres! Maxito, ¿yo le puedo meter ahí uno? Cuando uno pide un plato y dice... ¡Ay, pidamos cada uno un plato diferente para compartir! Ya sabiéndolo, David, pues... ¡Ay, eso sí es chévere! ¡No, cada uno pide su plato! ¡Eso es súper chévere y prueba uno de todo! ¡Ay, qué aburdo! ¡Venga, pero cómo es! De hecho, cuando uno hace eso, come uno más. Por ejemplo... A ver... David, confía en mí. Max, usted pide su plato. El plato que se le antojó. Karen pide el suyo, Toño pide el suyo, yo pido el mío. Y algún con iniciativa dice... ¡Ay, rotemos, rotemos! No es así. Rotemos. Pues a mí no me ha tocado. No es así, David. Traen la carta. Hay una cantidad de cosas chéveres por compartir. Entonces uno dice, traigamos todo al centro. No es así que cada uno tenía el suyo y se lo quitaron. ¿Saben qué me da más rabona? Que David lo ha hecho toda la vida con nosotros y hasta hoy uno se entera que eso le parece reparo. David, a mí no me molesta mucho y veo grupos de personas que se divierten compartiendo y está de moda. No, tapitas. Pidamos tapitas. Eso. Ah, pero a mí no me sirve. A mí no me sirve. Si es un plato fuerte y a mí no me gusta lo que pide Toño, sino me gusta mi plato fuerte... Cero. Pues para claro, ¿para qué lo va a rotar? Pidamos tapitas no es el ejemplo. Respéteme en el plato. Y ahí... No, es que a mí no me va bien con las picadas porque yo como muy lento. Muy lento. Entonces yo cojo una costillita y miro el plato y ya se acabó la picada. No, no. Entonces me toca pedir un plato aparte para separar mis cositas. Claro. Que todos terminen y yo todavía conservo mis cositas. Ustedes sí, de verdad, ese sentido de comunidad. No tienen tan embolatado. No, es porque como lento Karen. Entonces no me toca. Si pido para compartir, solo como un anillo de calamar. Cuando miro ya no hay, no hay ni uno. No, no. Sí, ¿para qué? Sí, me tocan platicos, sacar cuatro anillos de calamar, dividirlos. Claro está, antes para que a todos nos toquen los mismos. Y veo, a cada uno le tocan de a cuatro, saco mis cuatro aparte y nadie los puede tocar. Cuidado a estos ataques diarios que no se pueden denunciar. Número 6. El compañero no le dio el crédito de la idea mientras le exponía al jefe en la reunión. Policía, la idea es mía y se la acomodan como si fuera suya. Lléveselo. No, no sea tan triste. Tiene derecho a guardar silencio. Qué triste cuando pasa eso. Qué triste. No le da mucha tristeza cuando el compañero... Pero además si el compañero se levanta y dice, esa idea fue mía, va a quedar mal. Entonces no tiene sentido. Da mucha rabia uno trabajando en común toda la mañana para que él levante la mano después de la reunión y... Jefe, a mí se me ocurrió que... Yara, 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 yara. Uy, qué bien. Pero alguien tan descarado, en serio. Los hay. Los hay. Los hay. Los hay, los que hablan. Pero y la persona, ¿por qué no se levanta y dice, oiga jefe, se acuerda que esa idea fue la que... Porque ahí queda uno mal. Claro. Queda mal de que se levantó y dijo esa idea era mía. Queda mal. Oiga, no. Oiga, ¿qué le pasa? No pensé eso. No. No, queda mal. Queda mal uno. Claro, queda como el que no piensa en comunidad, como el que está pensando... Pero si el otro no está pensando en comunidad tampoco, pues uno tampoco se va a... Queda mal. Y se va a defender delante del jefe. Queda mal. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Oiga, usted no pensó eso, se lo pensé yo. Eso. En serio, queda uno muy pataletoso, sí. Es mejor guardar silencio y reservarse el rencor por 10 años. Además, ese que se robó esa idea es el mismo que... Pensar otro tipo de venganza. Eso. Eso sí. Usted nunca se va a poder... Sacarle la coca. Usted nunca se va a poder vengar de su jefe porque su jefe siempre tiene las de ganar. No, 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 el jefe no, el compañero que... El compañero. Por eso, pero ese tiene... ¿Usted está seguro que nadie se puede vengar del jefe? Yo creo que sí. Yo creo que nadie se puede vengar del jefe porque el jefe tiene el poder. ¿Cómo? No, yo creo que sí. Se demora, pero se puede. Que no está bien hecho, pero se puede hacer. Sí. Yo creo que no se puede. Tiene que ser 15 años después cuando el jefe se queda sin trabajo y va a pedir trabajo a la empresa donde uno está. ¡Extra, extra! Estoy tratando de mi fórmula, lo más decente que hay en esta vez. Ataques diarios que no se puede denunciar. Se sentó en el bizcocho del baño sobre la gota espesa y fría que dejó un balón al payar haciendo pipí. ¡Qué asco! ¿Y eso? ¿A quién culpa? Eso debería, por lo menos... ¡Policía! ¡Venticuatro horas de cárcel debería dar! ¡Policía, tengo las nalgas húmedas! ¡Mire, policía! ¡Arre! ¡Venga, se las reviso! ¡Arre, arre, arre! Para quien es más fastidioso, yo creo que... Yo creo que tristemente para nosotros, y con pesar digo que quizás ellas ya estén un poco acostumbradas, pero uno sentarse en la gota de otro galán... Otro gaña. Y poner sus nalgas secas ahí... No, no, no. Debería dar veinticuatro horas de cárcel. ¡Prisión! ¡Policía! Si ven que una gota cayó, limpien, limpien. Pues al menos uno... Es mejor sentarse sobre un bizcocho seco que huele a berrinche, pero no sobre una gota. Pero igual es que no limpia el bizcocho, eso ahí seco no limpia el bizcocho. Sí, pero uno no se da cuenta si está seco. Apenas se le hizo... En la gotica le cayó ahí, pues limpia uno. Eso. Pues uno se sienta y dice está seco. Uno examina, bueno, está seco, pero quizás pueden existir gotas secas que dejaron... No, no, no. Ya uno se siente bien. Ataques diarios que no se pueden denunciar. Top número cinco. Uy. Alguien le secuestró la silla de la oficina y lleva desde las siete buscándola puesto por puesto. ¿Quién la tiene? Ay, qué mamita. ¿Quién la? Esta no es la mía. ¡Qué rabia, no! ¡Qué rabia! Esta... No, que de verdad. Da rabia. En los puestos que tenemos nosotros en radio, supuestamente las sillas están marcadas por víctima. Pero la verdad, yo cojo la primera que sí me atraviesa. David, ¿pero por qué no respeta la silla? Policía, llévense a David. Porque es más práctico. La mía ya se perdió. Pues cojo la primera que hay y si cogen esa, pues cogerán otra y yo buscaré otra. Policía, llévenselo. Llévenselo, policía. Pero Max, uno cuatro horas buscando la silla. Se llama David. No, está marcado. Ese no. Ese es Toño, es David. Es David. Policía. Ok. Qué joder. No, ¿cómo que David es el que causa el desorden a las siete de la mañana? Entonces le pongo cuatro horas a buscar una silla. No. ¿Pero por qué se le perdió? Entonces todos debemos pagar por... ¿Porque alguien la cogió? No, no, no. Entonces David, si encuentra alguien en cine, en la silla suya, usted se sienta en otra y no para el que está en la silla suya generando más caos. Es diferente, Maxito. Cuidado a estos ataques diarios que no se pueden denunciar. Top número cuatro. Ella está compartiendo la pene selfie que le mandaste con tanta discreción. ¡Ay, no puede ser! ¡Policía! ¡Policía, mire! ¡Policía, es mi pipí! ¿Quién denuncia? No, usted queda muy mal denunciando. ¡Policía, ese es mi pipí! ¡Policía! Ahí está. El policía viene a comparte con toda la estación. De eso, sí, 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 por favor, no rompan el lazo de confianza que les entregamos. Cuidado a estos ataques diarios que no se pueden denunciar. ¡Arr! ¡Arr! Top número tres. El mesero se llevó el vaso con media cervecita. ¡Ay, señor! ¡Policía, policía, policía! ¡Ay, no, señor! ¿Pero para qué se lo va a llevar? ¡Policía! ¡Policía, no vale cinco mil! ¡Policía! No, 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 eso da mucha tristeza. A veces ya no hay nada que hacer. Cuidado a estos ataques diarios que no se pueden denunciar. ¡Arr! ¡Arr! Top número dos. Dejó el celular en el nochero mientras entró al baño y su pareja estable lo alcanzó a revisar de la A a la Z. ¡Oh, policía, policía, policía! ¡Policía, policía, policía! ¡Mírala ahí! ¡No, ya que policía, ya perdió el año, mijo! ¡Mírala! ¡Está brava, policía! ¡Hay un extra! Está bravo porque no confiaron en usted. ¡Está bravo, Bea! ¡Estás tirando trompa! ¡Extra! Ahí está, ahí está. Esa bravura es pura cosa. Ataques diarios que no se pueden denunciar. ¡Hay un extra! ¡Un extra! ¡Extra, extra! El Instituto me fortiene huevo porque el señor policía... Llegaron a Drede, a la tercera base y lo dejaron con trombosis testicular. ¡Policía! ¡Policía se va a ir para casa! ¡Policía se va a ir! ¡Policía se va a ir para casa! ¡Míreme! ¡Míreme, policía! ¡Míreme cómo estoy! ¡Míreme! Nivel de lesiones da para cadena perpetua. Eso. Niña, regrese, niña, por favor, donde está víctima. ¡Cuidado a estos ataques diarios que no se pueden denunciar! ¡Cuidado! Número uno. Parece que hay tentativa de robo de novio por una compañerita en la oficina que le manda mensajes al WhatsApp preguntándole por qué tan perdidito. ¡Policía! ¡Mírala! ¡Mírala! Y le dijo, ¿por qué tan perdidito? ¿Y eso no se puede denunciar? ¡Policía, mírala él! La fiscalía que le chusen el celular ya que está... ¿Que le chusen qué? ¡Mírala él! El celular a ella. ¡Policía, mírala él! ¡Mírala él! ¡Mírala él! ¡Qué susto es esa sirena! ¡No, ya tremendo, no! ¡Le a uno como pánico! ¡No, terminé estresado! ¡Aguí! ¡En tus audífonos vibra! ¡Vibra!